Los vainazos de Daniel Briceño Angélica Luzalo por no asistir a sesionar en Semana Santa. El concejal del Centro Democrático por medio de su cuenta de X recordó que la senadora del partido Alianza Verde fue una de las legisladoras que fue insistente concesionar durante Semana Santa. Un grupo de senadores, entre los que se encuentran legisladoras como María José Pizarro de la Coalición Pacto Histórico o Angélica Lozano de Alianza Verde, escribió un documento en el que solicitaron al presidente del Senado de la República, Iván Nami, que se sesionara durante los días hábiles de la Semana Santa. Sin embargo, de acuerdo con un par de publicaciones del concejal del Centro Democrático Daniel Briceño, la congresista Lozano no asistió al Congreso de la República en esos días. Y es que el martes 26 de marzo, por medio de su cuenta de X, el concejal Briceño abrió un interrogante, preguntando a sus seguidores en dicha red social si acaso alguien sabía si la senadora Angélica Lozano había ido a sesionar ese día. La senadora arroba a Angélica Lozano C, que pidió insistentemente sesionar en Semana Santa. ¿Asistió hoy a la sesión del Senado de la República? ¿Alguien sabe? Dijo el servidor público del Centro Democrático. Adicionalmente, en la mañana del 27 de marzo, la periodista Diana Girardo, por medio de su cuenta de X, habló de algunos legisladores que no asistieron al Congreso durante los dos días hábiles de la Semana Santa. Por lo cual, Briceño reaccionó diciendo que esta red social, la senadora Angélica Lozano, pidió que todos los congresistas sesionaran en Semana Santa, pero ella no asistió. Por otro lado, según lo que informó la periodista Diana Girardo, los senadores que no fueron a sesionar en Semana Santa debido a que pidieron permiso para no asistir fueron. Claudia Pérez Girardo, del Partido Liberal, Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal y Angélica Lozano, del Partido Verde. En su momento, específicamente el 21 de marzo, en la tarde, la senadora María José Pizarro, por medio de su cuenta de X, compartió un documento dirigido al presidente del Senado, Iván Neomé, para que, en palabras de Pizarro, los legisladores trabajen, como millones de colombianos, en Semana Santa. Sus palabras en dicha publicación fueron, como vicepresidenta del Senado solicito junto a 49 congresistas que sesionemos y trabajemos como millones de colombianos en Semana Santa. Proponemos avanzar con la proposición de sesión informal aprobada ayer. La propuesta no puede implicar dilaciones a la hashtag Reforma Pensional Ya. En su publicación, de igual manera compartió el documento en el que los senadores hacían la solicitud en este SIA. Por medio de la presente comunicación y con el acostumbrado respeto e incumplimiento de la misión y la visión de este órgano legislativo, el cual debe ejercer las funciones constitucionales y legales para promover el bien común y el desarrollo en la sociedad de forma eficiente y conectada con las necesidades de los colombianos, solicitamos secesión. Entre los que suscribieron la carta se encuentra el Grupo Parlamentario del Pacto Histórico que busca impulsar el debate sobre la Reforma Pensional, una iniciativa que ha enfrentado dificultades para avanzar en la plenaria y que corre el riesgo de ser descartada por no contar con suficiente tiempo para su aprobación. Además, legisladores de la coalición Verde Centro Esperanza del Partido Laúf en marcha y varios partidos liberales también respaldaron la misiva. En cuanto a María José Pizarro, cuando empezó la sesión del Senado de Semana Santa el 26 de marzo por medio de su cuenta X, hizo el siguiente comentario. Arranca la sesión en la plenaria del Senado. Junto a varios congresistas hicimos posible que el Congreso sesionara en esta Semana Santa. Vamos a escuchar los diferentes sectores en el marco de la discusión de la arroba Reforma Pensional ya. Además de Pizarro, la senadora Paloma Valencia, perteneciente al partido de oposición Centro Democrático, mencionó su trabajo legislativo durante esa semana por medio de la Biblia Red Social diciendo, Ya vamos en camino para la sesión de hoy. Les contaré quiénes participan de la sesión. ¡Adiós!